Yo te quiero amar Sigo buscando maneras Te quiero entender Pero no encuentro razón Porque tu amor Nunca se rinde Y va Y va Y va Si esa forma extraña Tengo de sentir Si a pesar de todo puedo resistir Indudablemente tú Estás en esto Cuánto me has amado a pesar de mí Atraviesas toda la tormenta Indudablemente tú Oh, indudablemente tú Incondicional Has rescatado mi vida Tu fidelidad Vuela por sobre el temor Porque tu amor Nunca se rinde Y va Y va Y va Y va Y va Y va Si esa forma extraña Tengo de sentir Si a pesar de todo puedo resistir Indudablemente tú Estás en esto Cuánto me has amado a pesar de mí Atraviesas toda la tormenta Indudablemente tú Corres el velo y devuelves el cielo a mi amanecer Me amas con cero Me amas con cero Y a cada momento Me haces saber Que me quieres bien Si esa forma extraña Si esa forma extraña tengo de sentir Si a pesar de todo puedo resistir Indudablemente tú Cuánto me has amado a pesar de mí Atraviesas toda la tormenta Indudablemente tú Oh, 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 oh Oh, 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 oh